Bueno gente, noticia muy tarde y de última hora tenemos nuevo cartel oficial de Sonic 3 la película y esta vez es la versión japonesa, donde vemos a Shadow y Sonic enfrentarse, el cual me recuerda al arte que ya se publicó anteriormente, pero esta vez se ve más espectacular, donde de fondo vemos la imagen de Geralt, la imagen de Eggman y las calles de Tokio, como también vemos ahí esa polémica nave del ar, que les ha parecido este arte, a mi algo que me gusta del título de la película de Sonic 3 la película, es que se llama o más bien su eslogan es Tokio Mission, lo cual no he visto que aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos se llame con ese nombre, pero bueno gente, hagan saber sus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima.